¿Cómo están mi gente? Bienvenidos al canal del Palco Chibromano con su amigo Roberto. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les mando saludos a todos. Espero que hayan tenido una semana espectacular, llena de bendiciones. Mi gente, hoy es lunes. Señores, ya tenemos campeón. El fútbol mexicano tenemos campeón y por fin, no por fin, pero la verdad que me llama mucho la atención, que el campeón haya sido el mejor equipo por lo menos desde hace un año y medio. Este León viene jugando súper bien las últimas dos, tres temporadas. Hoy hizo esta temporada 40 puntos. Tiene al mejor jugador. Fue el mejor equipo. No hay duda, señores, que se lo merece. León es campeón. Por fin, Nacho Ambrís levanta un trofeo, un campeonato. Por fin, la Ciudad de León, que se lo merecía, son campeones y tienen que celebrar. Mi gente, la verdad que no fue una final espectacular, porque no lo fue. Por fin, Ambrís aprendió a jugar una final. Las finales no se juegan espectaculares. Las finales no se juegan a lo atrabancado. Las finales, señores, se juegan con inteligencia. La final que perdió contra Tigres, no sé si recuerdan. Tigres no llegó ni una vez a la portería y fue campeón porque León no supo jugar la final. Sin embargo, ahora la jugó, hizo bien, se lo merece. No estoy viendo, no le he hecho la culpa ni a Talavera ni a nadie. Para mí se lo merece León y tiene que ser, bueno, es campeón del fútbol mexicano. La temporada se fue. Vamos a esperar la otra temporada, a ver cómo le va. Y va a ser un equipo a vencer. Ahora, Pumas hizo su esfuerzo, jugó bien, no se esperaba nada, nada de Pumas con el cambio de técnico en un día antes de la temporada, de que empezara la temporada. Y sin embargo, miren, llegan y llegan a la final. El número uno y el número dos de la tabla general jugaron la final. Mi gente, gente de León, felicidades, les mando un fuerte abrazo de Charo de la Ciudad Reina. Disfruten, son los campeones del fútbol mexicano merecidos, son merecidamente campeones. Mi gente, cuídense, que el Señor me lo remendiga y les mando un fuerte abrazo de Charo de la Ciudad Reina. Compartan el video, denle like, por favor, con sus amigos. Bendiciones.